Las personas que la conocieron la definen como una mujer muy alegre, simpática y tenaz. Me la imagino una mujer hecha a sí misma, con un fuerte carácter, con bastante decisión. Campoamor es una figura que, si no fuera solo española, sería más universal, porque representa además el éxito, el éxito del esfuerzo, el éxito de la autosuperación. Campoamor es una familia burguesa en absoluto, es decir, nace en medio de una familia, digamos, una familia pequeña burguesa, en la que el padre mantiene la casa y tiene tres hijos, uno muere cuando Clara Campoamor era pequeña. Ya de niña mostraba imaginación y, sobre todo, tenía esa cultura del periódico que es una cosa que se ha perdido. Es lo que se llamaba antes pequeña burguesía, el de personas que están en contacto con el mundo de los libros. La figura importante en la vida de Clara y el primer trauma de su existencia es la pérdida del padre, bibliotecario de su sección del Partido Republicano. Era súper republicano, le decía el padre a la niña que los reyes magos no le iban a traer los regalos, que se los traería a la República, queda más guapa. Que su padre, pues claro, murió cuando ya tenía diez años. La muerte de su padre es la que hace que su madre inmediatamente la ponga a trabajar, claro. Como dependiente de un comercio, como modista, porque su madre se ganó la vida como modista. Ella trata de compaginar todo tipo, digamos, de empleos posibles, compatibles, porque los sueldos de un auxiliar, pues, eran muy bajos. Para mí, un ejemplo, en el sentido de que muchas de las más distinguidas feministas españolas, pues, tenían, afortunadamente para ellas, pues, tenían un dinerito y podían hacer cosas, ¿no? Y tenían el capital de la familia para respaldarlas. Y Campoamor nunca tuvo un duro. Pide inscribirse en el Ateneo enseguida, ¿no? Es normal, ¿no? Que una telegrafista, una pequeña empleada, que pida, pues, hombre, voy a pagar mi cuota de asociado del Ateneo. Estudiaban el Ateneo, venían las tertulias del Ateneo. Fue la primera mujer con un cargo en la Junta del Ateneo de Madrid como secretaria tercera. Era un lugar de debate en aquella época, donde todo lo que se cocía en el país, pues, y todo lo que estaba a la orden del día, de las cortes se venía aquí a discutir sobre ello. También tiene relación con la residencia de señoritas, el grupo femenino de la residencia de estudiantes. Da conferencias, incluso participa en la Fundación de Mujeres Universitarias. Esa asociación también le sirve, digamos, para entrar en contacto con el movimiento feminista europeo. Desde la Asociación Femenina Universitaria, ella viaja a París, viaja a Viena, todo eso en los años 20, ¿no? Un entorno bastante más amplio, pues, eso también le condiciona, es decir, eso también lo va absorbiendo. Ella puso su propio despacho, incluso cuando ella se da de alta en el Colegio de Abogados, y ella pone en su ficha que quiere empezar a ejercer de inmediato. No contó de principio con una figura de un abogado reconocido que la incorporara a su despacho, como le pasó a Victoria Ken, sino que ella puso su propio despacho. Empieza su carrera como jurista, y como jurista con creciente y bien ganado prestigio. Recuerdo que defiende a una chica a la que habían obligado a abortar, llevó el divorcio de los Vallenclán, y se ocupa en todo momento de los derechos de la mujer, pero en el derecho civil. Ella luchó contra la prostitución, y consiguió el sueño de erradicación de la prostitución cuando llegó a la República. Posteriormente luchó contra la pena de muerte, para que la jurisprudencia, puesto que ella era abogada, se erradicara la pena de muerte. Y también luchó por el trabajo de los niños, o sea, la preocupaba mucho el trabajo infantil de aquella época. Fundó algo que a mí me parece muy importante, que es una asociación de Mujeres por la Paz. Fue la primera mujer que habló ante las Naciones Unidas para defender los derechos de las mujeres. Ella y Victoria se convierten en un referente para el feminismo de España. Y allá estaban metidas, dentro de los grupos de oposición a la monarquía. Me costó mucho encontrar un partido que la aceptara y finalmente Alejandro Leroux, que era muy listo, dijo no, 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 vas a salir por Madrid y vas a salir en un puesto en que salgas elegido. Y es ahí donde ya hace su plan para las primeras reformas que ella quiere llevar a cabo. Ella lo resume como las tres batallas. La primera sería que el sexo no puede ser fundamento ninguno para discriminar, o sea, para crear privilegios. Los miembros de la Comisión Constitucional se lo echan abajo. Pues entonces yo hago un voto particular y se llegó a aprobarlo. La segunda batalla es la del derecho electoral. Dice, bueno, vamos a plantearnos que el derecho electoral sea el mismo, ¿no? Para mujeres y varones. Ella siempre dijo, me siento ciudadana antes que mujeres, es decir, si yo defiendo el voto no es porque sea mujer, sino porque soy ciudadana. Y como ciudadana se transgrede el principio de igualdad, se incumple el principio de igualdad, si no se reconoce este derecho a las mujeres. Hubo, había muchas oposiciones y Victoria Ten entre ellos, ¿no? El propio partido declara que un vamos también. La mujer española está determinada por las fuerzas más conservadoras. El enorme peso que la Iglesia tiene, su alto grado de analfabetismo y su escaso grado de incorporación al mercado laboral. Fuerzas que además ponen en peligro a la República. Si el régimen republicano se pone en peligro, no habrá igualdad para nadie. Y la tercera, porque la argucia que inventan es muy bien. Se ha aprobado el derecho electoral para todos igual, pero el de las mujeres vamos a demorarlo. Ella consigue que eso no se apruebe. Pues claro, la Constitución de 1931, en ese momento, es absolutamente moderna. Salir con estas propuestas, que si no es por Clara Campamar, no salen. Con la idea que tenía ella de ciudadanía y de las mujeres que fueran ciudadanas, pues efectivamente no tenía tan en cuenta a los partidos políticos. Tuvo enfrentamientos con su propio partido, con el Partido Radical, y porque ella tenía muy claro que lo que había que hacer es formar y educar a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres para ser ciudadanas. Va a generar toda una caza de brujas en los periódicos, porque la prensa de izquierdas le culpabiliza a Clara de ser la que, con su defensa del voto femenino, permitió que las mujeres fueran a votar y mirar los resultados. Incluso la prensa de derechas dice, ha sido un acierto, ellas son nuestras salvadoras. No pudo ir en ninguna lista porque nadie le admitió. Al final se tiene que ir y no tuvo ningún apoyo de sus correligionarios ni de nadie. Se quedó muy aislada y eso le causó mucha tristeza. Ella cuenta que en un momento dado unos panajistas que iban en el barco de que la llevaba desde la costa española hasta Italia pues estaban planeando asesinarla porque le reprochaban haber sido una de las madres de la ley del divorcio. Escribió mucho en la prensa y tuvo trabajos, no pudo ejercer como abogada porque no le reconocía en el título, pero estuvo de pasante en algún despacho. Entonces ella salió adelante siempre. Ella siempre quiso volver, siempre quiso volver del exilio y tiene una pena tremenda en sus cartas y en sus obras, tiene una pena tremenda por no poder volver a España. Viene en tres ocasiones sucesivas, habla con gente conocida para que abogen en su nombre, pero siempre tiene la misma respuesta, que tiene que denunciar a sus antiguos compañeros ante el tribunal. Yo creo que las mujeres españolas tenemos que agradecerle a que ella levantara la voz para que pudiéramos tener nosotras voz, eso es lo más importante, y luego yo creo el estilo de entender el papel de la mujer que no era sumisa a nada, sino que tenía que defender los derechos, el haber montado asociaciones de mujeres, el haber defendido como jurista, sobre todo como jurista la tenemos que defender mucho porque si lees sus textos de las intervenciones que tuvo en pleitos, pues son una lección para muchas de nosotras. Yo creo que hoy en día Clara se sentiría contenta de que finalmente ese principio de igualdad sea el que está rigiendo la legalidad de una gran parte de los países y la legalidad de España. Pero se sentiría descontenta porque esa igualdad legal no tiene todavía una plasmación plena en la realidad. Todavía falta conciencia de que existe esa desigualdad. O sea, se sintió siempre lo suficientemente libre para expresar lo que ella pensaba. Le daba igual estar en el Congreso de los Diputados que en el Congreso del Partido que en la Asociación de Mujeres Feministas de la época. Es decir, donde estuviera ella se expresaba libremente. Entonces, yo creo que es una lección que podemos tener siempre presente. Es decir, no sentirnos coartados. Si tenemos ideas y las creemos de verdad, pues tratar de defenderlas. Puedes fracasar, ella tuvo fracasos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.